¿Qué es la Universidad de Oxfordshire? Yo tenía 12 años y estaban haciendo una adaptación de Sueño de una noche de verano y es una adaptación muy libre, no era muy fiel a Sueño de una noche de verano, pero en la obra original de Shakespeare es un bosque donde hay unos animales como híbridos y hay confusiones y la gente se enamora de otras gentes y otras se desenamoran y se vuelven a enamorar y hay cierta magia. Y en algún momento que yo recuerdo de la obra había una pausa y un ciervito corría por la parte de atrás y la gente se carcajeaba porque nos lo estaban buscando y nadie lo encontraba y cuando estaba en una pausa y todos se petrificaban. Eso no es fiel a la obra, es una licencia que tomaron los que hicieron la adaptación. Entonces pasaba y yo era el ciervito y se hacía reír a la gente así en un país que no era mío, o sea, algo tan extraño, para mí era un poder enorme, ¿no? Y después seguía todo el movimiento y de repente, pum, me hacía una pausa y tic, 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 salía por atrás yo y se carcajeaba la gente y yo decía, no, bueno, soy el siguiente Chaplin, qué chistoso soy. Terminado todo ese evento, fue muy catártico para mí, entonces yo me quería hacer el chistoso y la gente no se reía. De hecho, hasta les caía mal, ¿no? Y yo decía, ¿qué pasó? Pues yo era el más chistoso, ¿qué pasa, no? Hasta que entendí que existía un guión, que existía un director, que existía una dirección de escena, todo. Entonces me enamoré del teatro y me enamoré de la musicalidad de Shakespeare. Entonces de ahí en adelante ya nada fue igual. O sea, ya de ahí sabía que algo así yo iba a tener que hacer y entender lo que hacía un escritor y entender lo que hacía el director. Entonces empecé a estudiar AMBA, empecé a ver mucho cine, empecé a escribir, empecé a escribir mis historias desde muy niño y el primer guión lo debo haber escrito como a los 19 años. Mi primer cortometraje lo hice a los 17 y mi primer largometraje ya escrito como largometraje a los 19. Entonces nunca me dejó, desde los 12 años nunca me dejó. Yo creo que también ciertas cosas que pasaron en mi vida y que yo sentía que las tenía que esconder o que no sabía si contarlas o no, te vuelves contador de historias y te das cuenta que puedes decir mucho medio escondido. Entonces tal vez también fue una cosa por ahí. ¿Entonces ya somos novios? Vamos a vivir, comer y dormir juntos para siempre, para todos los días de tu vida. Es que quiero conocer más gente. ¿Más? ¿Alguien dijiste que algo pasó en mí? Yo creo que... Yo creo que sí, pero pasó de muy niño. Es lo que pasó en mí. O sea, de muy niño, o sea, muy niño pasó... Y a través de los años me he metido en situaciones complicadas que... Que muy fácil podría yo justificar para utilizarlas para odiar gente. Porque gente, por una u otra razón, por miedos, por problemas psicológicos, lo que sea, hacen daño a los jóvenes. Y se aprovechan de un cierto estatus, sabiendo que tú quieres ser famoso o contar historias o ser director. Entonces te metes en la cueva del lobo y sabes, y eres tu responsable. Entonces luego te culpas a ti mismo y no sé qué y la pergada. Entonces es difícil encontrar el amor incondicional a través del dolor. Pero si tienes la suerte, hay un momento que no volteas atrás. Lo que pasa es que el ego es muy fuerte. O sea, el ego te gana. Y es un poquito el tema de la película. Porque nos gana la arrogancia cuando nos sentimos que estamos teniendo cierto éxito. Te subes a un ladrillo y te mareas. O sea, si tú puedes recordar los momentos que te dejaron ahí una cierta huella de decir, espérame, esto está mal, esto me está pasando a mí, pero ¿a cuánta gente le está pasando? Empiezas a reflexionar, a decir, bueno, ¿cómo puedes empoderar a otros para que esto no suceda? Porque no lo puedes hacer uno por uno, no te da tiempo. Y el entretenimiento tiene el potencial de llegar a millones. Entonces tú puedes hacer un cambio. Yo no puedo cambiar un país con una película. Pues sí puedo iniciar un movimiento. Puedo iniciar un movimiento si es honesto, si está más allá de mi ego. Aquí, hasta el día 25 de abril, que fue cuando mostramos a la prensa, se ve mi nombre ahí, pero no era porque eso era mi nombre. Yo ya eso lo dejé pasar hace mucho. Ya no es una cosa de que por favor déme reconocimiento. El reconocimiento yo ya lo recibí. Yo ya estuve en las salas de cine y vi cómo reaccionó la gente. Y ya tengo todo mi agradecimiento con los dioses del Olimpo y los dioses de contar historias y los dioses del amor para decir, bueno, es el poder más grande que puedes tener como cineasta. Sentir que estás logrando el impacto que estabas buscando desde que lo conseguiste en papel. Pero no pierdo de vista que vivimos en un universo de ilusiones, donde yo puedo despertarme y ver a mi perrita y me lama la cara y ponme a hacer memonerías y me mate de risa con sus tonterías y levantarme un día precioso y saludar a mi esposa o escucharla platicando con mi perrita en las mañanas y quiso de que tanto discute ni la otra le contesta porque tenemos una perrita que me habla. Entonces, eso es mi despertar a veces en las mañanas y tienes un día hermoso. Y luego ves las noticias o a donde voltees. No tienes que ver a Siria, por favor, vete a unas cuadras cerca de tu casa. Vete a donde sea. Y entonces la ilusión cambia. Traes una ilusión que te está aplastando y que te está haciendo mal y no sabes si tú eres responsable o si puedes hacer un cambio o no o qué te pasa con eso, qué tanto es tu responsabilidad y qué tanto no, qué tanto podrías hacer un cambio o no. Y bueno, me doy cuenta que ser feliz es una decisión que tenemos que tomar todos y que estamos envenenados y que estamos manipulados y que el sistema se está rompiendo. Tenemos una ventana de oportunidad muy grande. Esas situaciones que me pasaron hace muchos años que me decías que si algo pasó en mí, pasaba hace cuarenta y tantos años y esta oportunidad que siempre soñé y se me está dando ahorita, la poquita oportunidad, es una película. La gente va, paga, ve una película y se va a seguir su vida y no pasa nada. A ti te cambia la vida. Tú no vuelves a ser nunca el mismo. Pero si tienes la suerte un día una persona va a revisitar tu película en un momento histórico diferente y va a decir, ah, mira, aquí ya vea algo y te hace reflexionar. Yo creo que lo más ambicioso que puedes hacer es hacer, entretener y hacer reflexionar al mismo tiempo. Si logras hacer eso en un proyecto, creo que estás logrando algo muy, muy, muy ambicioso. Creo que estás logrando algo muy, muy, muy ambicioso. Pero tienes que remover el ego. Y este proceso ha sido de humildad. Sí, o sea, yo hay días que digo, es una porquería, no debería ni siquiera sacarla. Debería ya mejor dedicarme a vender tinga los domingos. Porque no, el cine no es para mí. Te vapulean tanto, te hace sentir tan ridículo. Me ha tenido casi, casi que disculpar por querer mandar un mensaje positivo a mi país. Señor presidente, entiendo que te vas a lanzar. Sí, señor. ¿Te puedes mantener al margen de la arrogancia y la estupidez? Para mantenerme al margen de la arrogancia y la estupidez, tendría que mantenerme fuera de la política. Si yo hubiera hecho un producto mediocre, sin un nuevo producto profesional, no nada más yo, porque yo lideré a un grupo de gente profesional que hiciera un trabajo excepcional. Yo puedo decir con mucho orgullo que tenemos uno de los millones mejor desarrollados de la industria mexicana. Obviamente, si lo ves con los recursos que puede llegar a tener un Cuarón o un del Toro en Hollywood, pues es muy diferente. Pero no puedo yo competir contra 150 millones de dólares. Yo tenía dos. Si ellos gastan 200 millones de dólares en una película para hacerla en 150 y promocionarla con otros 50, gastan 200 millones, si yo me gasté el 1% de lo que ellos se gastan. Esos son los recursos que nosotros teníamos. Y teníamos que aspirar a tener un producto de esa calidad, que pudiera competir con esa calidad. Si lo logramos o no, esa es la opinión del público. No mía, ya. Ya ahorita la película no es mía, ya la película ya es del público y ellos van a poder decidir. Lo que sí creo que poca gente nos puede alcanzar es en nuestra intención de un entretenimiento que dé una esperanza. La única diferencia entre el entretenimiento que estamos desarrollando nosotros en el colectivo contra lo que están desarrollando en otros lados es el mensaje final. Pero ese hombre obligó a él, me estoy metiendo a la cueva de lobo, si ya hice enojar a los cines, ni más o menos que ahorita vayan a negociar con ellos. 65% de taquilla y 450 dólares de un BFP. No, pues entonces, ¿ves qué? Me regresan mis pantalones, por favor. O sea, eso es como están las estructuras hoy. Y olvídense si ya es cómo sufrió Salim. No, no, no. Es, ¿qué vamos a hacer en colectivo para sacar esto adelante? Porque ya no me toca a mí. Yo ya tengo 51 y me llevó 50 años llevar este proyecto. Pues me necesito, o sea, a los 100 sacar el siguiente. Entonces ya no me da tiempo. Lo que sí me da tiempo es de pasar mucha información para los jóvenes que ellos puedan agarrar y seguir esta carrera. Porque necesitamos que ellos la sigan. Pero necesitamos darle las herramientas porque hay muchas mentiras. Y yo voy a tratar de exhibir lo que pueda exhibir. No nada más hablar de una agenda política que es deprimente, no. Yo hablo de la agenda geopolítica para dar perspectiva. Pero las buenas noticias son muchas. Las buenas noticias son muchas. Como dije, no me va a dar tiempo a mí en esta vida de hacer las diferencias que me gustaría hacer. Pero sí podemos armar a los jóvenes y que entre ellos hagan grupos muy grandes, muy poderosos, que tengan que ver con entretenimiento y participación ciudadana en muchas de sus áreas. Ni modo, no. O sea, algunos se aburrirán. Se no, yo nada más quiero hacer cine. Está bien, pero ¿tú crees que no tienes una responsabilidad? Si tú te vas a encerrar a 200 personas en una sala oscura a contarles tu historia, esa es una responsabilidad. ¿Podemos hablar? Después. Hay personas que te necesitan hoy. Hija, mírame. ¿Qué importa que sea hija de mi esposo? Los dos juntos criamos a Ana. Soy tu padre. Te quiero ayudar. ¿Qué? El único privilegio que podemos tener como seres humanos es poder hacer algo para la humanidad y para otras personas. Ayudar es un privilegio. Y si nos pueden hacer unas películas en las que cual revuelques un poquito a la gente durante la historia, pero salgan con un poquito de esperanza, para eso es el arte, yo creo. ¡Gracias! ¡Gracias!